Mira lo que tengo aquí en mis manos, uno de los teléfonos más esperados cada año, el Poco F5. Muchas personas esperan la llegada de esta familia de teléfonos para tomar la última decisión respecto a cuál es el teléfono que por desempeño y buen precio se van a comprar en el año. Y es que este teléfono acaba de ser presentado pero ya te tengo los precios oficiales, tanto para México como con su respectiva conversión en dólares, que tú vas a poder ver aquí, para que a lo largo del video hagas la comparativa y el análisis de si las características que nos están ofreciendo este año corresponden al precio que le han puesto. Yo soy Charlie P y espero que estés suscrito al canal porque me encanta traerte todos estos nuevos lanzamientos y esperarme para abrirlos contigo y que de esta forma podamos sacar una conclusión juntos sobre si debería ser o no tu próximo teléfono. Es súper interesante lo que Xiaomi hizo este año con sus dos modelos Poco F porque la verdad es que los dos tienen características súper competitivas. O sea, básicamente aquí no importa si te vas por la versión F5 Pro o la versión F5 normal que es la que vamos a analizar en este momento, la verdad es que los dos valen la pena. Un equipo con conectividad 5G que de hecho es Dual SIM, podrías utilizar 5G en las dos bandas o en las dos líneas como lo quieras llamar. También en este modelo tenemos versión de 12 GB en RAM con 256 de almacenamiento. Y si tomamos en cuenta que este es pues relativamente más accesible que la versión Pro pero con características que también vale muchísimo la pena, pues creo que le das al usuario la opción de de verdad escoger cuál es el que se ajuste más a su bolsillo o al presupuesto sin sacrificar como la experiencia de potencia. Como siempre algunas de las características más importantes y este es el diseño de este modelo. Creo que muy a grandes rasgos pues sí se nota que el F5 Pro es la versión justo eso como su nombre lo dice, más Pro. Sin embargo el acabado de este teléfono tampoco me molesta, sí se nota como mucho más ligero. La cubierta no tan premium pero los acabados sí bastante atractivos. Te presumo de cerquita el módulo de cámaras para que veas cómo lucen los tres lentes aquí en la parte de atrás. Las conexiones en la parte de abajo. En la parte de aquí arriba por ejemplo tenemos una entrada para audífonos 3.5 milímetros y también una segunda bocina. Lo cual quiere decir que el teléfono tiene audio estéreo. Vean qué bonitos acabados aquí en la parte de atrás, definitivamente se nota que es un teléfono enfocado en el desempeño y en los juegos. No es un teléfono como tal resistente al agua, igual que el F5 Pro tiene certificación IP53 lo cual los hace resistentes a salpicaduras. Pero no como tal, o sea no podría decir que es un teléfono resistente al agua como tal. Mientras que en la versión Pro tenemos acabados de bordes curvos, en esta versión tenemos bordes mucho más cuadrados. Pero suficiente del diseño, lo voy a ir encendiendo. Es un equipo que ya viene con Android 13 y también la capa de personalización de MIUI para teléfonos Poco. Que en realidad es muy parecida a la de los teléfonos de Xiaomi. Miren nada más, ahí qué bonito se ve la pantalla de inicio. Como en todos los teléfonos de la marca, viene también aquí la funda de plástico transparente para que puedas proteger el teléfono. Y la llavecita para abrir la ranura de las tarjetas nano SIM. Solo recuerda que no viene con ampliación de almacenamiento a través de micro SD. Y al igual que en la versión Pro, tenemos un adaptador de 67 watts para la batería de 5000 mAh. Esta es una de las principales diferencias respecto, por ejemplo, a los Xiaomi. ¿Qué diferencia quiere hacer Xiaomi con su línea Redmi Note y con su línea Poco? Cuando de pronto Poco pues resulta con características como más agresivas, como más atractivas. Y sobre todo a un menor precio. Pero aquí como que ya se nota que están equilibrando un poquito las características entre sus dos familias. Porque por ejemplo, recordemos que el Redmi Note 12 Pro vino con un cargador de 120 watts. Y en este caso, tanto el Poco F5 normal como el F5 Pro solamente se quedó en 67 watts. A pesar de que la familia Poco siempre ha sido la de la potencia. Aquí nos dejaron a la mitad esa velocidad de carga rápida. Es momento de empezar a hablar de las diferencias entre el F5 y el F5 Pro. Además de obviamente los materiales, el diseño y todo eso. Y por ejemplo, encontramos que en este equipo, pues el lector de huellas viene en el lateral. En el botón de desbloqueo y de encendido. Y no debajo de la pantalla como en el F5 Pro. No cabe duda, esta pantalla también se ve súper bonita. Y es que hay varias características que comparten en cuestión de pantalla el F5 y el F5 Pro. Una de ellas es el justamente tamaño de pantalla 6.67 pulgadas. La resolución y el tipo de display que es Flow AMOLED. Por lo cual, pues los colores se ven súper vivos, se ven súper bonitos. De hecho, si me meto aquí en la pantalla, también le voy a poner aquí en la paleta de colores el saturado. Que para mí es el que más luce. Y en la taza de refresco también podemos ver que el máximo es de 120 Hz. Súper bueno para juego, súper bueno para navegar. Ahí el sistema operativo. Sabemos que de pronto esto consume un poquito más de energía. Así que si tú por alguna razón no vas a tener el cargador cerquita, a pesar de que a estos teléfonos les dura mucho la batería, pues entonces mejor dejarlo ahí como en predeterminado para que de forma inteligente elija cuando tiene que hacer la actualización a 60 Hz y a 120 Hz. Una de las diferencias en pantalla es que este no tiene un pico de brillo tan alto como el F5 Pro. Entonces puede ser que bajo la luz intensa del sol se pueda llegar a ver un poquito más oscura la pantalla. Pero deja de mostrarte cómo se ve igual de bien para multimedia. Aquí yo la estaba regando porque este teléfono sí tiene menor resolución que el F5 Pro. Pero si te das cuenta se ve igual de bien. O sea, la resolución máxima de la versión F5 normal es Full HD+. Y el audio también es estéreo. Mira, aquí vienen las especificaciones detalladas como te había comentado también con el Pro. Además de los 12 GB de RAM de fábrica, también tenemos una ampliación de 3 utilizando el almacenamiento interno del teléfono. Y pues aquí no se lee tal cual el modelo del procesador, pero te lo digo yo. Este viene con un Snapdragon 7 Plus Generación 2 que también es un chip de 4 nanómetros como el Snapdragon 8 Plus Generación 1 con el que viene el Pro. Pero pues evidentemente este viene con un poquito de menos potencia. Pero no te preocupes que el desempeño en juegos de este procesador también es súper, súper bueno. Y de hecho, este teléfono también tiene la tecnología de enfriamiento líquido para poder cuidar la batería del teléfono y también el desempeño del mismo para que no se te caliente demasiado en esas sesiones de juego que son bastante largas. Ve nada más que bonitos gráficos. O sea, como que es un teléfono bastante completo en tema de videojuegos. Con este teléfono también vas a poder tener todas estas funciones de Game Turbo para poder mejorar la experiencia de juego. Mejorando, por ejemplo, el tema de la optimización de los recursos en cada partida, las aplicaciones que quieres utilizar sin tener que salirte de la aplicación del juego. El tema del booster, también de todo lo que tiene que ver con el limpiador de RAM, grabación de pantalla, etc. O sea, es un teléfono muy pensado en los juegos. Todo parece indicar que la cámara de este teléfono es igual a la del Poco F5 Pro, ya que todas las características, por lo menos desde el punto de vista técnico, son iguales. El lente principal es de 64 megapíxeles con la misma apertura, igual misma apertura para el lente ultra wide angle de 8 megapíxeles. Tenemos acercamiento 12x, tenemos también el lente macro de 2 megapíxeles. También tenemos video en 4K con estabilización óptica. Y tenemos también cámara de selfie de 16 megapíxeles con la misma apertura también. O sea, que es muy peculiar, digamos, este movimiento por parte de Poco, de haber puesto la misma configuración de cámara en los dos dispositivos. Yo creo que es un tema relacionado al hecho de que el usuario que se va por los teléfonos Poco, en realidad, pues no es como que sea un factor decisivo o tan decisivo la cámara. A lo mejor me estoy equivocando, me gustaría que me desmintieran en los comentarios y estoy en un error. Pero como que para Poco es muchísimo más fácil darle a los usuarios la misma configuración de cámara porque saben que realmente el factor decisivo entre comprar el F5 normal o el Pro está en el procesador y en la potencia de desempeño más allá de la experiencia fotográfica. De cualquier manera, obvio yo les voy a traer los resultados de fotografía y incluso hasta una comparativa entre Poco F5 normal y el F5 Pro. Estate muy pendiente de los videos que voy a publicar próximamente porque ahí te voy a contar ya a detalle mi experiencia de uso con este teléfono. Y si tienes un poquito de tiempo, ve a ver ya el del Poco F5 Pro que también tengo primeras impresiones de sus características, precio y todo lo que necesitas saber de estos dos nuevos teléfonos. ¡Gracias! ¡Gracias!